2, 1, 0 Esto es Racing TV Se viene el próximo domingo una gran fecha de piques de autos en pista a los llanos y te traemos información de eso Gracias a Monster Stain, los creadores de las Teacher Racing en Costa Rica Autorepuesto C&M en Palmares Repuesto de todas las marcas de autos al mejor precio y con envíos a todo el país Transportes y Grúas Najera con excelente servicio y buen precio Acoustic Age en Alajuela, 25 metros oeste del Pacto del Jocote Más que una autodecoración, lo tienen todo Amigas y amigos de Racing TV, estoy con Steven Méndez Alca De los más rápidos de San Ramón ¿Qué tal Alca? Solo bueno, solo bueno Tática, aquí como siempre Estás preparando tu auto propio, tu auto personal La machincha vuelve a la pista y esa es la noticia que queremos dar en Racing TV La machincha vuelve a la pista después de 2 años ya 2 años de estar ahí guardadita 2 años que te dedicaste al proyecto y al sueño de tu amigo O de nuestro amigo Tito Y la verdad Alca te quiero felicitar porque se cumplieron muchas metas y se cumplieron muchos sueños Con ese auto y yo sé que Tito celebró desde el cielo con nosotros Esos buenos tiempos y esas mejorías en ese auto Pero ahora toca y vuelves con el tuyo Para esta fecha del 26 Que es este próximo domingo Que se vienen los piques de carros Alca ya tiene vista la machincha Pero dígame cómo Alca O sea, hábleme de este motor Porque la carrocería va igual Pero hábleme del motor No, no, es de ahí Prácticamente K24A Y un KZTK De ahí van que llegamos Ahora Turbo Con el Turbo que llevaba la machincha antes Ahora lleva un kit de metanol Andan inyectores originales de K20 Abierticos, digamos, ahí Y llegó prácticamente va sencillo Como un calzón de manta A ver qué logramos Alca es el de las brazos y me encanta Porque me encanta la risa de frigo Alca, hábleme de óxido también No, no Ah, ok Lo vamos a guardar para luego Entonces, vas con Turbo y con Metanol Y el óxido se queda en ese cuadro Es que el óxido te ha gustado Además, antes pregunté por el óxido Sí, claro El óxido está ahí guardado La botella y todo Pero ya vamos a ver primero Qué hace Queremos cobrarla así Porque ahí va de nuevo Otra cosa totalmente distinta Y ocupamos a los urbanos del carro Verdad, también ¿Qué llantas? Anda, ya vamos con las mismas llantas Que usaba la machincha Digamos unas 24 Ok, quieres pedir algún pique para el próximo domingo Extra de lo que le va a tocar en tu categoría No sabemos qué tiempo va a ir a hacer Ay, qué pera Wilber Ay, quiere echar con burro Ay, quiere echar con burro Si uno no echa con burro no hay pique Ok Así que prepárense en palmares Porque de aquí de San Ramón la machincha Quiere un pique personal que es con Wilber burro Claro, es que tenemos Vea, ¿sabe cuánto llevamos en esa danza? Tres años ya Y no ha echado burro No hemos podido O se me juega a mí algo O algo le pasa a él o así Pero no hemos podido En pista no hemos podido Así que Buen pique para el próximo domingo Alca contra burro Pero eso es un pique personal Ya que se viene desde hace tres años Lo está diciendo Alca Eso es Racing TV Y a eso venimos Así es Es la mejor información Racing Sí, sí, si yo lo permite Y sábado a Aldina Sábado a Aldina Aldina está en San Carlos Donde Jazzmat Está Dino Express De Autohaus Lo pueden visitar Parece que el domingo Va a estar en la pista El dinamómetro Esto es el chisme Racing De este programa Espérenlo por allá Esta es la final de los 15 segundos Información Racing Gracias a Acoustic Age En Alajuela Autorepuesto C&M En Palmares Transportes Y Grúas Najera Para todo Costa Rica Monster Stain Y Pista Los Llanos La pista de los fiebres En nuestro país Esto es Racing TV El programa que te inyecta De adrenalina